Y hasta Oruro nos vamos para saludar a Alex Darroza, integrante de aquel histórico equipo nacional que le ganó 6 a 1 a la Argentina hace 15 años atrás. ¿Qué recuerdas de aquel partido que se hace muy presente para nosotros ahora, a pocas horas del que viene, del más importante que es el de hoy? Recuerdo siempre se quedó antes del partido, la concentración, era el otro ambiente, después dentro del camarín había una película que el profesor William colocó para nosotros, para mirar su partido, para una motivación, todo, todo, todo en esto, voy a entrar en la cancha, escuchando a la gente, obviamente el hino nacional, el más importante el hino, cuando vos escuchas el hino nacional, es impresionante, te acelera el corazón, una cosa impresionante, uno que sota ahí dentro, siente, entonces una cosa, selección o otra cosa. ¿Piensas que debería repetir el grupo actual de jugadores para poder, no sé si golear, pero al menos ganarle al campeón del mundo que nos visita hoy por la tarde? Si Bolivia presiona desde el principio, no deja jugar, no deja patear arco, nosotros presionar, patear arco, ahí es otra cosa, entonces el fundamental de esa tarde es no dejar que a Argentina le guste el partido, le gusta manejar el partido, nosotros tenemos que empezar desde el principio a manejar el partido, a presionar y intentar hacer el gol.